Hola chicos, soy Wes Inmortal, bienvenidos a Anime Fighter Simulator. Chicos, estamos con la actualización 42.1.0 y veremos las cosas nuevas que hicieron. Son poquitas, pero suficientes para mejorar la calidad de juego, que se llama el QOL, que se llama Quality of Life, calidad de vida o calidad de juego en este caso. Agregaron la máquina Shiny arriba, en la cámara del tiempo, y también la RQM, para que podamos tener nuestras pasivas acá. Aunque yo hubiera sido muy inteligente, la hubiera dejado al lado, pero bueno, eso es dentro de todas las cosas que hicieron. Son varias cosas, las vamos a ir nombrando a una. Primero, la cosa que la vamos a hacer, y para que la vean ustedes en el video, es la Torre Infinito. La Torre Infinito empieza en 24 minutos más, así que me voy a demorar un poquito en grabarla. Pero ahora, los personajes salen, ustedes los matan, y matan al último, y los teletransporta automáticamente al siguiente piso. Va a ser muy, muy rápido, chicos. Sobre todo los que tienen auto-attack. Ok, también lo más importante que vamos a ver ahora es el Auto Max Open, que se supone que es automático. Ahí está, T, Auto Max Open. Bien, apretan esa tecla, y empieza automáticamente a abrir. Se acabó el tiempo, debería abrir automáticamente. Perfecto, chicos. Esto es lo mejor de todo. Para PC, es la letra T. Las que están en consola, el Ray Mumper R1, con ese, en teléfonos celulares, dicen que mantenga el botón apretado hasta que se libere el Max Open. Eso dice. Esto está genial, porque ya el auto-clicker aquí, solamente tendría que mantener un auto-clicker para saltar, y para nada más. A ver, ¿funciona o no? Sí, funciona perfectamente, chicos. También hay dos nuevos códigos para que los vean aquí directamente. Actualización Cool Update, este, que da dos posiciones de Time, y hay otro que se llama Dangerous CD Reset, que debe dar tiempo de reset. Sí, resetea el Dangerous, chicos. Ok, dicen que también la Torre Infinito es más brillosa, tiene más luz ahora. El mercante ahora fue reemplazado, o sea, no el mercante, sino que la unidad mítica que vendía el mercaderé es reemplazada por cinco Super Time Boss. Eso hace ahora. El mercante también, la poción Shiny, que daba por el precio de 1.999 Robux, se bajó a 699 Robux, que es una ridiculez. Pero ahora da 15 posiciones en vez de una poción. O sea, por ese valor da 15 posiciones. Así que, por lo menos, algo es algo. Aunque no tiene mucho sentido, chicos. Vamos a probar la máquina de Requiem. Perfecto, ahí vamos a dejar, ojalá me saca el God. Si van a estar acá, detienen que colocarse su equipo de tiempo. Ahí, su equipo de tiempo. Posiciones, voy a poner una poción. Y ahí, a la vez, estar abriendo y sacando las pasivas que ustedes quieran. Esa es la idea principal. Ahora vamos a hacer la Torre Infinito. A ver cómo mejoramos y cómo obtenemos tropas. Ya tengo equipado mi evento de drop. Y lo que vamos a hacer ahora... Ah, se me olvidó mencionar. Y también ganó el evento más 5 de suerte y más 5 de tiempo, chicos. Es el evento nuevo que hay. Ok, chicos. Vemos la Torre Infinito. Y terminamos este video de la mini update de Anime Fighter Simulator. Ahí en los comentarios colóquenme qué les pareció la mini actualización. Ya, chicos. Empezó la Torre Infinito. Vamos aquí... Quiero probar cómo funciona con otra cuenta. Entonces, eh... O sea, con una segunda cuenta. A ver cómo se teleremporta y todo. Funciona todo esto bien. Ya, vamos a dejar la cuenta MiClone aquí. La vamos a dejar justamente ahí. Porque yo ya vi videos de cómo funciona esto. De los creadores, cómo lo mostraban. Solamente había que pararse acá. Y esto iba subiendo automáticamente, chicos. Entonces, vamos a equiparnos nuestro equipo de Drop. Es lo que hay, chicos. Veamos cómo nos va. Sé que hay que pararse acá nomás. Listo. Y teleremportando. Uh, esto está genial. Ah, pero no es tan rápido como comencé. Ya, hay que pararse bien para no moverse mucho. Dios mío. Y transporta la otra cuenta perfectamente, chicos. Miren. Ahí está mi otra cuenta. Lo voy a dejar aquí parado. Y así de rápido, chicos. Lo dejan ahí y se van. Listo. Déjenme que justo estaba... Ya tengo dos. Vamos a ver cuánto nos da. Bueno. Y bueno, chicos. Veamos cómo nos va. Hasta dónde, hasta cuál llegamos. ¡Gracias! 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 Ya, chicos. Estamos terminando la Torre Infinito. Esto es todo de la actualización. Quedó muy OP, sobre todo para los que juegan en celular. Esto va a ser muy, muy, muy rápido. Sobre todo si tienen el auto-attack. Ok, chicos. Soy Cueso Mortable y nos vemos en el próximo capítulo. Chicos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Chau. 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 Gracias.